Pues como diría Hermiguez, buenísimos días y bienvenido a un nuevo blog diario, semanal, un blog de estos nuevos que hacemos, ¿no? Pues eso. Yo soy Jose, con la tita reme y esto es Cucha que te diga. Vamos ahí que estabais diciendo que estabais deseando de verme ya y con la tita reme a las compras y eso. Pues mira, hoy vamos a entrar, ya nos hemos tomado nuestro cafelito, ya venimos de la farmacia, porque la farmacia la verdad es que es algo que no da gusto enseñar, ¿verdad? Aunque las muchachas son muy agradables, muy guapas, pero al estar en la farmacia como que no es agradable. Le he enseñado todo aquello, ¿tú sabes? Es verdad, es tristona. Yo que estés. Entonces, pues a montar el día y vamos a ver qué hay. ¡Hombre! ¡Hola, chavito, buen día! Las muchachas del día, vengan las muchachas. Las traigo locas todas. Loca estoy de loco, loca voy a acabar de loco. Si fuera hetero y no vea el lote que me estaría dando si fuera hetero. Bueno, pues vamos a comer un carro de eso, no que vayamos a comprar mucho, sino que me apoyo ahí y voy como que una poquita más cómoda, ¿sabes? Pues acabamos de coger una sandía, hemos hecho las pruebas que nosotros creemos, porque al final la que me trajo mi hermano Julio el otro día, niño, qué buena estaba. Y mira que la sandía pesaba, ¿eh? Pues al final estaba buenísima la sandía. Así que la hemos cogido, porque como el cateto no vino, pues la hemos tenido que coger. Y es que se me acabó, pues anoche se me acabó. Y mi niño Leo, pobrecito, que me está comiendo muy malamente, pero es que la sandía se las traga hermana, que no vea. Digo, pues mira, pues la voy a comprar, voy a comprar una sandía, porque aparte que a mí me gusta, pero más que nada también pobrecito, mi niño. Y ahora voy a ver si hay carne épica de esta de oferta. No para nosotros, pues ya sabéis que no, que no compramos carne de este tipo para nosotros, pero para él, ¿sabes? Pero no. No, no, no va a haber, ni con el 30% ni con nada. Y es que me da coraje cogerlo hoy, porque a lo mejor mañana lo ponen en el folleto de oferta, mañana empieza la oferta nueva y lo ponen. Y me da mucho coraje. Y ahora mismo tengo cosas para que él tomas, ¿sabes? Así que de momento, pues voy a ver si lo aguanto con lo que tengo en casa, ¿sabes? Y ya cuando, ¿qué ponen en oferta la carne picada? La cojo. ¿Que no? Pues ya vendré como quiera que esté la coger. Que algo más tenía que, algo más tenía que buscar, pero no me acuerdo. Y como para mirarlo, tengo que mirar la agenda del móvil, hasta esto. Un breve, un breve corte para la publicidad y ahora volvimos. Buenos días, aquí aparezco. Que estamos aquí. ¡Qué calor, nena! Os he hecho un pequeño reel para desearos la feliz semana. Y está... Ahora, esto es mucho. A la salud de uno que yo me sé, que le tiene que estar dando una envidia. A un sevillano que yo me conozco, que le tiene que estar dando una envidia. Ahora mismo se muere. Ya sabes, Paco, lo que hay. Él te lo ha dicho, pero yo te lo digo. Bueno, pues estamos celebrando de que hemos comprado la paga de los pensionistas. Que es a celebrar la vida. Y la semana. Y la calor. Ya está. Y el verano. El veranito, qué bueno. Y ahora nos vamos a hacer un amigo con piscina. Sí, estamos buscando... Esto es abierto a todo el mundo. Me podéis hablar por privado o por Instagram. Que somos... Escucha que te diga. No, en Instagram. Sí, escucha que te diga en todos lados. Gente de huelva. Que dispongáis de piscina. O aspersores. Mira lo que te digo. Aspersores. Una manguera en ganchón grifo. Yo pongo la comida, la bebida, todo. Pero invitarnos... ¡Qué calor vamos a pasar este verano, Mari! Bueno, es lo que toca. Ya está. Buenísimo día. Y hola. ¡Hola, cosa! ¡Ay, mira qué cosa! Mira. ¡Muy buena, muy buena! Nena, que es que había visto a una vecina con los perritos. Y ya sabéis. Yo veo un perro y dejo de grabar. Es que no salude ni a la persona. A los perros, sí. Hombre, ante todo una educación. Y es que nada, que vamos hoy a la terracita de Bepa. Hace calor, pero mira, corre un poquito de viento. ¿Sabes? Y al igual, pues se puede estar bien. Y si no, como hemos dicho, manguerazos ahí en la terraza. Venga, ahora nos vemos. Pues os voy a enseñar las dos o tres cositas que he comprado ahora cuando he bajado con mi tía Remy. Que escuchadme, que yo mientras estoy en casa, ¿verdad? Pues yo voy a intentar estar lo más cómodo posible. Lo más cómodo posible es la camiseta que tengo que llevar puesta debajo del sostén, me iba a decir. Del este, del corsé. Estuvo en Brenda y no me voy a poner ahora el traje de Armani. Esto de aquí qué es, tan feo. Uy, qué feo esto que es. A la sombra. Cállate, no. Son los pelos de la pelusa del micrófono de la cámara que se me ven por aquí. Digo, qué cómoda ruga tengo aquí. Y era esto. Ay, que malamente estamos ya, hermana. Bueno, pues eso, las dos cositas. Mira, mira, mi tía ha tenido bien a ir al Mercadona y teníamos ganas de comer las hamburguesas de esta de espinacas. Porque como la mujer de nuestro amigo Paco, que se llama Ani. Un besito por si nos veis, ya nos veis alguien que los conozca. Nos manda las cocletas de espinacas y niñas que las hace. Riquísimas. Pues estábamos con la cosa de probar también las estas, las almónicas, las hamburguesas de... Nos manda las, creo que te he dicho, ¿no? Sí. Y teníamos ganas de probar las hamburguesas de espinacas. Y entonces, pues me las ha traído. Porque las del día, le veía yo una cara como de que ya las espinacas, como ya que iban de paso. ¿Sabes? Pero el verde que tiene estas espinacas, a lo mejor es tinte, está lo que tiene. No te digo que no. Pero tiene un verde como más apetitoso. Y son de pavo y espinacas. De pavo Perú. El pavo Perú, que tanto nombra el de este Natalia y Paco, que pavo Perú, digo yo que será una especie de pavo. O yo que sé. O Perú. Ah, no. Porque pone espinacas, espinafre. Y luego pone pavo y luego pone bajo Perú. Yo creo que Perú es la manera de decir pavo en otro idioma. En portugués o en... No lo sé. Habrá que buscarlo. Bueno, pues eso. Las hamburguesitas estas para probarlas. Que teníamos muchas ganas de probarlas. Esto es el Maradona. Un ladrillo de tofu. ¿Eh? Porque teníamos ganas de hacer... Teníamos ganas de hacer unas recetas del tofu. Y la docela de huevos. La de los gorditos. La de la L. La de los gorditos. También del Maradona. Y luego... El... El fiambre york. Y el queso abarti. Muy rico. Porque de este quedaban 4 o 5 lonchas. Y de este quedaba también una hora. Y el miguel. Pues todavía queda, digo chiquillo. Si a lo mejor no lo vamos a comer hoy, no lo vamos a comer mañana. Va... Vamos a ir mañana. O va a estar. O vamos a ir a hacer mi tío otra vez al Mercadona. O vamos... O vas a tener que ir tú otra vez al Mercadona. Pues ya... En fin. Bueno. Pues esto del Mercadona. Y luego del día por día. He cogido... Estos... Un... Taquito de jamón. Para el salmorejo. Porque el otro día cogí uno en el Mercadona, por cierto. Y... Y eran muy chiquininos, oye. Y es verdad... Era como... No voy a decir desagradable. Pero que no era gustoso. El... El comer los cachitos de jamón en el salmorejo tan chico. Así que he cogido esto de la marca Díaz. Porque del Naviduno que no había. Y... Y son más grandecitos los cachitos. ¿Vale? Luego he cogido esto que todavía estaba en oferta. El Activia de mango. Que todavía estaba en oferta a uno... A uno noventa, a uno noventa y cinco los cuatro. Cuando... El paquete de cuatro a su precio normal son tres... Pues mire, iba a coger de piña también. Y estaba el de piña a tres cuarenta y algo creo que era. Así que digo, bueno, pues voy a coger dos de mango. Que me gusta mucho. Porque es mango solo, ¿no? Sí, es mango. Y eso... Porque a mí... Oye, que más... A mí me ayuda. A mí me ayuda. A mí me ayuda. Yo me noto cosas raras en la barriga, tú. Que me la noto como más... Lo que es el interior, ¿eh? Me lo noto como más ligero. Voy al cuarto de baño. En fin. Yo me lo noto la más... Me noto la barriga la más de buenita desde que lo estoy tomando. Sin embargo, cogí por ahorrar el de la marca Mercadona, el Bifidu de la marca Mercadona. Y es un yogur norma y corriente. El de la marca Díaz lo he comido muchísimo. Un yogur norma y corriente. Sin embargo, al comer las tibias, yo sí he notado que la barriga está de otra manera, Mari. Así que... Y mientras te... Mientras lo vayan poniendo en oferta... Hombre, lo que me da dolor de la riga es gastarme cuatro euros en cuatro ganones. Pero mientras los estén poniendo en oferta y el sabor me guste, los seguiré comprando. Hemos cogido el aguacate. Al final nos hemos aficionado al aguacate, tú. Que esto, aunque vengan un poquito duritos, siempre hay uno que viene un poquito más blando. Que es este. Pero aunque vengan un poquito duritos, dos o tres días fuera de la nevera, listo para comer. Y que nos estamos aficionando. Y por último, por uno de... Un salmorejo que ya nos quedaba poco. Pues que de luz, Mari. O algunas veces no hay, otras no llegamos. Ahí está, el salmorejo. Bueno. Esto es Día y Mercadona. Y luego, en la carnistería Jara. Carnistería Jara. Tu carnistería... Espérate que venga la luz. Carnistería Jara. Tu carnistería de confianza. En calle de Guadalupe. Calle Virgen de Guadalupe, número 6. He cogido dos kilos de chuleta de cabeza. Mira. Que chuleta acá. Mira. Comparalo con la cara. Tiene más cara por las chuletas. Bueno, pues esto. Pues esto es lo que he comprado. Así que... Nos vamos a otro gozo. ¿Vale? Venga. Voy a hacer lo que vamos a comer hoy. Que ya Miguel me lo tiene todo preparadito, todo cortadito. Ya Miguel me lo ha preparado todo, me lo ha cortado todo. Y yo voy a enseñar a hacer, pues digamos, como una variedad de ramen. Porque ramen hay, para parados de trenes, variedades de ramen, todas las que tú quieras. Entonces, vamos a hacer... Os voy a enseñar a hacer uno que como que está gracioso. Y está rico. ¿Sabes? Así que... Lo primero es... Mira. Tenéis que cortar. Lo estoy haciendo... Lo estoy haciendo a regularcito porque date cuenta que tengo el corset, tengo que estar sentado y eso. Mira. Bueno, ha cortado a cuadritos una pechuga de pollo, un ladrillito de esto entero de tofu, una cebolleta de esta verde con lo verde y todo, una cebolleta fresca con lo verde y todo, y un puñadito de tomates cherry. Así que... Vamos a empezar a hacerle. En una sartén puesta al fuego, como habéis visto, pues le he echado un chorroncillo de aceite. Lo voy a poner aquí para que lo veáis un poquito mejor. En una sartén puesta al fuego, un chorroncito de aceite. Y lo primero que vamos a echar es el pollo. No le he echado nada, ¿eh? Ni sal, ni pimienta, ni nada. Vamos a echar primero que nada el pollo. Pues lo tapamos y vamos a esperar a que se haga un poquito. Pues cuando ya el pollo... Cuando ya el pollo está cogiendo un poquito de color, le añadimos el tofu. Lo tapamos y le bajamos un poquito el fuego, ¿vale? Lo ponemos... La mía a mil litros hasta el 6, pues lo vamos a poner al 3. Bueno, pues cuando ya veamos que ya llevo un ratito, un ratito bueno, de que el tofu ya también se ha empezado a dorar. Lo vais a ver ahora. ¿Veis? Que el tofu ya se ha empezado a dorar un poquito. Pues ahora le echamos, sin miramiento, los tomates cherry y los cebollos. Lo tapamos, apagamos el fuego y lo dejamos que con el calor residual la cebolla vaya sudando un poquito y el tomate se vaya también poniendo reblandecido, ¿vale? Ahora, mientras tanto, en una ollita, cogeis un paquetito de estos, ¿vale? De los de... Yo los voy a hacer de yakisoba, sabor soja, de hacendado. Lo voy a hacer según las instrucciones, ¿vale? Así que lo vamos a ir haciendo y ahora ya seguimos. Bueno, pues mira, cuando ya hemos hecho los noodles según las instrucciones, lo volcamos encima de lo que teníamos hecho y ahora lo dejamos aquí con el cardito, ¿veis? Pero lo vamos a dejar que reduzca un poco el caldo porque nosotros, esto no es un ramen ramen al uso porque el ramen ramen es como una sopa, tiene más caldo, pero vamos, que ramen ya os he dicho que hay un montón de variedades, ¿sabéis? Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es ponerle un poquito el fuego lento para que reduzca un poquito el caldo, ¿vale? Y luego ya pues lo vamos a servir pues tipo... nos va a quedar un plato tipo tallarines fritos, ¿sabéis? ¿Que lo queréis más tipo ramen? Pues lo dejáis con el cardito, os lo servís en el cuenquito y ya está. Y lo único que le faltaría es un huevo cocido, un huevo duro que se parte a la mitad y se pone en cada cuenco se pone un huevo entero, las dos mitades de un huevo. Así que nada, lo vamos a dejar que reduzca un ratito, ¿vale? Y ya, pues cuando esté emplatado, os lo enseñamos. Bueno, pues aquí está la comidita del niño. Aquí está la comidita del niño que le he echado una lata. Vamos a ver. Porque, hija mía, este niño no me come de nada, hija. Y con estas calores, menos. ¡Qué lucha, Mari! ¡Qué lucha! Y ya, pues aquí está el plato. Está, la verdad que tiene muy buena pinta y es otra manera de comer. Pues tú sabes, le saca provecho a una pechuga, al tofu y a estos chinos. Bueno, pues aquí está y vamos a comer que estoy esmayado. Pues ya estamos los dos sentados en la mesa de camilla. Mira, mi niño, ay, mi niño. ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Ven, mi amor! Es que ya le cuesta mucho trabajo subir a sus favoritos. Que si escucháis de fondo... El aire acondicionado, nena, porque es que es impresionante. Inaguantable, imposible, un, dos, tres. Ah, que no, es que es la calor. Es que ha venido, pero ahí... Pues dicen que ahora el jueves o el viernes vuelvan a bajar la temperatura, que viene otra dana. Pues nada, pues mira, nos pondremos la bufanda. ¿Ahora qué va el veranito que vamos a tener? Bueno, pero es que eso no es problema, eso es. Que viene después una dana. O que viene un de estos. Hombre, mientras que no haga de destrozo... Eso, eso, eso. Te pones un chalequito, en fin. O un palacuas. Que el verano es en sí. Ah, que por cierto, que hay una suscriptora que me ha dicho que hago apología del arco. ¡Oy, oy, 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 Mari! Pero bueno, no le voy a decir nada, porque es que yo no... O sea, lo que yo pretendo, o lo que yo quise decir en el vídeo anterior, es que si alguien da por hecho algo, ¿sabes? Bueno, pues yo creo que tenemos el derecho, tal como lo hace públicamente, a decir, oye, pues sí, o pues no. ¿Sabes? Como lo que nos dijeron, ¿qué fue lo otro que nos dijeron? ¿De genérico? No, otro que nos dijeron, de que, ah, lo de las pagas, y demás. Ah, eso, que bien vivía, que bien vivía, Mari. Yo no cobro ninguna paga, entonces pues me da como coraje, como diciendo, oye, si yo cobrara una paga, bien merecida la tuviera en caso de que la cobrara. Y además, escúchame, a mí lo de, aparte de lo de, yo no creía que ibas a sacar el tema este, el, aparte del vídeo ese, el comentario que le dice lo del, lo del tema de que hace apología del arco, que tenga cuidado y se lo haga mirar el tema que está teniendo, el tema que está teniendo del arco, la dependencia. Sí, pero bueno, o sea, ya estaba dando a entender de que ya dependía del arco y sabemos todo el mundo qué palabra es una persona que depende del arco. Alcohólico, ¿no? Bueno, yo no lo quería decir, pero bueno. Bueno, pero que, en fin, que las cosas, nosotros vamos ahí a lo que es. Si yo tuviera un problema de arco, pues mira, me agradecería muchísimo de que me cogieras y me mandaras un privado y me preguntaras, Miguel, ¿tienes algún problema? Entonces, es eso. Yo, si es verdad, de que cuando salgo yo soy de tomarme cervecita. Yo, ¿qué quiero que te diga? ¿Me dices alcohólico? Porque a lo mejor ella no bebe una cerveza y yo tomo después un whisky con 7-A. Te quiero decir. Pero claro, ella, ¿qué pasa? Que yo soy muy... A ver... A ver... Que no me estoy justificando. Bien lo sabe Dios y de Virgen del Carmen. Que no pretendo justificarme. Pero yo intento siempre, en los vídeos, mostrar la parte más... Más... ¿Cómo se diría? Gracias por ayudarme. Más natural. No, más natural, sino más disfrutona. ¿Sabes de que, aunque tengamos muchos problemas, porque... Ah, vale, sí. Aunque la gente diga, ay, porque cobra a José una paga. A mí me da... De verdad. Ojalá pudiéramos trabajar, José pudiera trabajar. Ojalá no tuviera... Ojalá no tuviera que pasar por todo lo que está pasando. Pero bueno, indistintamente de eso. De que yo quiero siempre inculcaros, aunque sea con su corsé, que salga. No, pues que ante todo en la vida hay que tener una actitud positiva. Y si tienes para una cerveza y te la puedes estar tomando con tu marido y tu tita Remy, por ejemplo... Con tus amigos, da igual. Disfrutad de esa cerveza, aunque nada más que te puedas tomar una. Y si yo tengo ahora mismo, me acabando de ver a despaldas, me tienen que poner un corsé, él me anima muchísimo a que salga a la calle, a que me vaya a poner la terraza con las niñas... Como por ejemplo, hoy he ido en la terraza. Y en fin, que no siempre estamos bebiendo, como insinúa esta señora. Lo que pasa es que si vamos a un bar y lógicamente nos tomamos una cervecita, pues lógicamente lo grabamos para que veáis que estamos... Claro, porque estamos en la calle, que es esto, pero... Pero que bueno, que no me quiero justificar que cada uno, si dijera, ella me lo está pagando, pues vería bien que me... Pero no, es que ya me ponía como que yo tenía un problema con el alcohol. Mira, yo puedo tener muchos, muchos, muchos problemas, la verdad, porque la vida no ha sido fácil y puedo tener muchísimos problemas. Pero vamos, ese del alcohol, por tomarme una cerveza, dos cervezas, tres cervezas a la semana, cariño mío, a lo mejor para ella, con una vida muy calmada, pues puede ver que eso sea un problema. Pero yo le he dado muchas, muchas tormentas y siempre me he mantenido a flote. Y gracias a Dios, no he caído ni por ahí, ni por otros vicios. Ni por otras sustancias, ni nada de nada de nada. Ni nada de nada y lo quería dejar claro. ¡Con dos cojones el tío, tío! No, 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 es que no es como, sino que en la vida nos van a venir mil problemas, mil momentos que tú dices, Dios mío, cómo salgo de esta. Pero al final tienes que buscar la manera de salir y no quiero decir con esto de que la corse a una manera, no me malentendáis, no. Pero que yo intento disfrutar y sí, soy del soy y aquí disfrutamos bebiendo y comiendo, ¿vale? El resto de ciudades no sé, pero aquí en Andalucía tenemos esa costumbre que todo se celebra bebiendo y comiendo. En toda España se celebra las cosas comiendo y bebiendo porque nosotros tenemos la suerte de que hemos ido al norte. Conocemos gente del norte y hay que ver los lechazos que se ven con los pintorros y esto y que bien se come y que bien se beben en el norte. Es que no quiero decir que el sur sea distinto al norte o el norte sea distinto al sur. Que aquí en España, venga, para que nadie se sienta ofendido, en España todas las celebraciones es delante de comida y con amigos. Y eso es lo que yo intento, a lo mejor me equivoco yo, mi forma de darlo a entender a ustedes. Yo lo que intento es, pues mira, pues estamos no sé qué en una terracita, pues estamos en no sé qué. Pero bueno, que eso de que, perdón si doy esa imagen, también, en fin, pero que yo sí soy de cerveza, yo sí. Y yo también, lo que pasa es que ahora pues tengo que estar todavía con la 00, pero deja que me quede la 00. Y habrá eso, habrá gente que esté de acuerdo con nosotros, es como el tabaco. Yo, el tabaco no es una cosa y que me enorgullezca el haber recaído con el tema del tabaco. Pero vamos, que yo lo cuento. Ni lo recomendamos a nadie que fume, ni nada de eso. Por eso a mí, más que me dijera que yo tenía un problema con el alcohol, o que era alcohólico, o que me iba a volver alcohólico, no recuerdo bien el comentario, fue eso, que nosotros hiciéramos apología. Sí, es verdad que a lo mejor en TikTok, sí, es verdad que muchas veces digo, como, ¿no? Esta semana que he dicho, buenos días, pues el lunes, que tengáis buena semana. Ahí sí, recuerdo que la semana anterior dije, niña, vete a la calle y te tomas una cerveza. Como para decir, sal a la calle y disfruta. Deja los problemas en casa, sal, sal. Y si hace calor, pues vete a un sitio donde haya un ventilador que te eche hasta agua, aunque te escupe el ventilador, pero sal. Eso es lo que yo intento. Creo que la gran mayoría está ahí, o sea, que está ahí eso. Sí, aparte la gran mayoría lo gastó porque dijeron muchas, por Dios, que somos más papistas que el Papa ahora. Que no sé cuándo, que la mayoría de la gente te entendió a ti y dio que ese comentario era ya por demás. No, es que a lo mejor lo piensas. Y yo siempre digo de que aquí podéis comentar absolutamente todo lo que queráis. Y entonces, pues, a lo mejor, para ella, para esa mujer, tiene ese pensar que no me parece ni mal, pero yo también tengo mis derechos a responder. Entonces, por eso quería puntualizarlo porque yo no sé si le contesté. No le contesté, yo creo. Ah, por eso, porque es que yo lo leí, pero no contesté porque dije, vamos, no eché un excesivamente cuenta, ¿vale? Y nada, y eso ha sido nuestra semana, lo que habéis visto. Así que, pues... Bueno, eso ha sido los dos o tres de la semana. Sí, es toda la semana. Porque, claro, como estamos ahora subiendo blog, porque José sí, José lo enseñaba ahí una comprita. Pero nada, que, en fin, te bajas en un momento con la tía y compras, tú sabes, me falta tomate, me hace falta esto. Pero me asiento yo en mi silla y digo, yo en este día. Y aparezco a ver muy orgulloso porque, para que veas que muchos comentarios, que no estoy diciendo que me haya ofendido este comentario, para nada. He dado mi explicación. Que estamos con otros comentarios porque dijiste, ay, a ver si haces un vídeo, a ver si haces un vídeo con la tita Reme comprando. Y, bueno... Y voy a enseñar la compra. Y digo, pues muy bien, churri. Ah, pues ya está. Me dijo, prepárame todo esto. Y yo. Como un mandado. Es que si yo a fin y después yo soy un mandado. Pues claro. Ya está, pero es que eso, por eso me dio mucho coraje lo de que no tengo que dar justificaciones a nadie, que no me estoy justificando, que no... Y a los comentarios así, pues me gusta contestarle, porque a ustedes os va el rollo. Porque, hombre, la escala policial no es tonta. Nos gusta. Claro. Pero bueno, que nada, que lo vamos a dejar aquí. Y ahora en la zona oscura, bla, seguimos hablando. Que suscribiros si no estoy suscrito. Dadle a like. Comenta lo que quieráis. Que contestaremos lo que nos dé la gana, ¿sabes? Y qué más, comparte y ya está. Y ya está. Y ve el vídeo que viene. Bueno, pues nada, que el vídeo que viene, bueno, todavía no sé de qué será. Será un blog, muriéndonos de calor o con la bufanda puesta. Si dice que viene la gana, ay, chocho. Nos ha dicho. Mira, que nos vamos. Adiós. Chao. Vamos para grabar a la luz. Pues mira, María, ahora que estamos en la zona oscura. Yo tengo un disco. Ahora que estamos en la zona oscura, os voy a hacer una cosa que a ustedes os va a los chinchorreos. Y a mí. Y a mí. ¿Pero por qué? Porque el vídeo que puse. Nos critican. Eso, nos critican. Ay, el faltó el tiempo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Para verlo! Hombre, que a mí me pasa lo mismo. Que yo estoy viendo los vídeos y ya sé la gente haciendo la cara así. No, ya no tanto. Bueno, ya eso es verdad. Ya no se quedan tanto conmigo. Pero cuando ponen un título así que tuviste. ¡Uy, qué habrá pasado! Se quedan en este pantucho. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¡Claro! ¡Claro! Y ahora me entero. Y ya está. Y después yo digo. Ah, pues no era para tanto. Pues en este vídeo también os haré un... Pondré una cara de... O te pones como el cambrino. ¿El cambrino qué? ¿El cambrino está ya? Te pones como el cambrino. Como el muñeco y la cruz ca... ¡Uy! ¡Estoy perdiendo barriga! ¡Ay! Estamos más cerraditos los dos, ¿eh? Poquito, pero estamos más cerraditos los dos. No me mires con esa cara que yo también estoy perdiendo peso, ¿eh? Si yo no te estoy mirando por nada. Ah, que me ha mirado con una cara de tú. Yo he perdido cinco kilos, Yamari. ¿Y tú? Mentira. ¿Que no? Tócame los huevos, ¿verdad? Que nada, que eso de que nos gusta mucho un chinchorreo y eso es más verdad que qué. A mí hablar con la gente o criticar a la gente, a mí eso no me gusta. Cada uno puede tener su opinión y su esto, pero claro. Pero a mí cuando ponen... Voy a tal sitio y no sé qué. Y así en negro, en blanco y negro y... Porque ¿qué puedo componer nosotros en este vídeo? En este vídeo, por... ¡BORRASCHO! Me dicen borracho, ¿por qué será? Si es que soy un desgraciado. Me dicen borracho y es mi locura. Una cerveza en un campo. Yo aquí en casa, bueno, me vivo acá al momento. Me estoy dando, me estoy dando esto porque quedaba muy bien lo del amarico, pero con el aire me está dando frío cojones. Las tapas de... Que no se puede, no se puede. Bueno, mi amor, que nada, que esta borracha se despide. Que tengáis muy buen... Ya no queda nada, ya no queda nada, ya para... No, porque hoy cuando nos vemos es el domingo. Y el domingo ya se ha terminado. Pues así que de aquí a que el domingo que veáis esto, pues los días que van a pasar, que lo paséis muy bien. Que el fin de semana que lo tengáis estupendo. Y nos vemos el domingo y a ver qué chinchorreo traemos. Pues nada, chao. ¡Qué lucha, Mari! ¡Qué lucha! ¡Ay, vaya por Dios! ¡Ay, vaya por Dios!